En obra deportiva, anuncia el municipio de Ixtapaluca que durante su segundo año de gobierno se realizaron 10 obras en esta materia, con un monto total de inversión que asciende a 175.283.303 pesos, beneficiando a toda la población del municipio, aseguran autoridades del ayuntamiento. Esto con la inauguración de cuatro gimnasios polivalentes en Ayotla, San Buenaventura, El Tejolote y Citlalmina. Además, resaltan que se compró un terreno de 12 hectáreas y se inicia la primera etapa de la ciudad deportiva en el mismo, con alberca olímpica, estadio de fútbol, pista al tartán, gimnasio polivalente, además de diferentes canchas deportivas y áreas de recreo. En San Jerónimo, Cuatro Vientos, se inauguraron recientemente las albercas semiolímpicas y en San Buenaventura se inició la construcción de la tercera. Además, en el programa de rescate de espacios públicos, se realizó la remozación de tres lugares ubicados en Cuatro Vientos, Santa Bárbara, Capillas 3 y 4 y lograron incrementar la inversión del año anterior en lo que corresponde al deporte. Esto en el segundo año de gobierno del municipio de Ixtapaluca en materia deportiva. Informó para Canal 6 Lili Dueñas.